Gustavo Guerrero Sí, en realidad nosotros veníamos ya sosteniendo la mala administración de la cooperativa eléctrica Villa Gesell y la verdad que habíamos hecho ya las correspondientes denuncias penales, los reclamos en los diferentes organismos, INAE o SEBA, en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, el cuestionamiento es que notamos una mala administración de la cooperativa y hoy más que nunca... Gustavo, para los que no sabemos, para los que estamos fuera de GESEC, ¿quién maneja ese negocio dentro de la cooperativa? ¿A quién responde la cooperativa? Bueno, la cooperativa tiene un presidente y una comisión que funciona de acuerdo a un estatuto, inclusive... Sí, perfecto, pero detrás de la cooperativa siempre hay un interés. ¿Quién está manejando eso por detrás, digamos, por decirlo de una manera elegante? Mira, ahí hay una fuerte intervención de hace ya varios años de varios personajes de Villa Gesell y algunos que realmente están identificados con el gremio. Y realmente lo que nosotros sostenemos es que Villa Gesell en el 2016, no, en el 2018, la cooperativa eléctrica debía 180 millones de pesos. En el concepto de energía, aquel que le abastece la energía, que es Camesa. Nos llegó ahora un informe de la misma Camesa, donde la deuda se incrementó en 812 millones de pesos. O sea, aumentó un 350%. Y la verdad que nos preocupa mucho porque virtualmente está en cesación de pago la cooperativa si estas cifras se deben. Además de la deuda que se tiene en otros conceptos a la provincia de Buenos Aires por retención de diversos impuestos. Y esto nos pone en una situación muy irritada. Acá me pregunto a un colega muy importante que no me dejaba el nombre, me dijo no digas que soy yo, te estoy escuchando. ¿Y el ENRE qué dice? Bueno, nosotros veníamos trabajando hace varios años denunciando todas estas cuestiones, ¿no? En el INAS, en el ENRE, en el INOCEBA. Y en estos últimos cuatro años, con el gobierno anterior, no tuvimos ningún tipo de respuesta. Ahora estamos presentando las diferentes notas con las nuevas composiciones de estos organismos. Y esperemos que ahora sí tomen nota de lo que está pasando en la cooperativa y que realmente nos pongamos a trabajar para, de alguna manera, poder sanear esta deuda que es millonaria. Y que realmente, como digo yo, todos los geserinos vamos a tener que pagar la fiesta de unos pocos, ¿no? Porque 812 millones de pesos solamente con el proveedor de energía es una fiesta millonaria, cuando todos acá estamos pagando la energía. De la palabra, esperemos que nos pongamos a trabajar, de lo que esperemos, tengo que entender que todavía no te dijeron nada del ENRE. No, todavía no tenemos ninguna respuesta. Estamos haciendo las diferentes presentaciones y yo creo que vamos a tener algún tipo de definición en los próximos días, porque en el día de hoy ampliamos la denuncia penal que ya habíamos hecho y ya esto se torna muy grave, ¿no? Así que creo que aquí van a tener que actuar rápidamente los diferentes organismos de descontrol, que antes nosotros lo llamamos descontrol porque realmente nunca nos prestaron atención. Y de aquí en adelante se toman a trabajar porque, si no, esto termina en una situación crítica y delicada, que ya está, pero va a terminar mal, con una situación de pago de la cooperativa y con lo que implica para Villa Gesell en las situaciones que nos encontramos y teniendo por delante la temporada 2021. Bueno, ¿podemos correr? ¿Te puedo preguntar un poco de política? ¿Tenés ganas de hablar de política un poco? ¿Cómo no? No hay problema. Tanto que se habló cuando asumió Axel de que muchos intendentes no lo querían, de la mala relación o de la supuesta mala relación porque después descubrimos que no era cierta. ¿Cómo lo que es Axel hoy como gobernador y cuál es tu relación como intendente con él? Yo tengo una excelente relación con Axel Kicillof y con todo su gabinete, todo su equipo. Obviamente, si vos sacás la cuenta, en estos meses que estamos en el gobierno, lamentablemente tuvimos un par de meses, digamos, en situación normal antes de entrar en esta pandemia que realmente nos sacó de eje a todos, ¿no? Porque hubo que ocuparse de un montón de cuestiones para abocarse a la pandemia y evitar los contagios y las muertes de todos los bonaerenses en este caso. Y la verdad que hizo un gran trabajo. Se está trabajando agudamente en los diversos ministerios con financiamiento, ayudas. Y lo vemos, ya te digo, en el Ministerio de la Producción, en el Banco de Provincia. Hoy me llegó un mensaje que en el último trimestre al Comercio Gesellín y el Banco de Provincia lo asistió con 50 millones de pesos. O sea, hay una gran acción que el gobierno. Lo que pasa es que la pandemia te lleva por delante todo, ¿no? Porque uno salió de ese estado de confort que siempre estaba y que estábamos habituados a hacer y nos puso en una situación muy compleja para ocuparnos definitivamente de este tema de la pandemia y del coronavirus que nos afecta a todos. ¿Hay temporada o habría que aplicar otro tipo de posicionamiento en la costa? ¿Cómo la ves? Yo creo que sí, estamos posicionados para que así sea. Vos sabés que el día de ayer tuvimos una reunión por Zoom con los intendentes de la costa, con el ministro de Turismo de la Nación, Matías Lámez, con autoridades de provincia, Carlos Bianco, Augusto Costa, el Ministerio de la Producción. Todo indica que sí, hay que esperar unos días, hay que ponerse ansioso, hay que ir con pasos firmes y sobre todo mantener nuestro sistema de salud, ¿no? Porque no podemos recibir... ¿Estaba Montenegro en la reunión? ¿Cómo? ¿Estaba Montenegro en la reunión de ayer? Estaba Montenegro y había... sí, sí, estaban todos los intendentes de la costa. ¿Van a tener que aplicar alguna otra cosa para que la gente no se contacte? Bueno, este es el gran tema, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos 60 contagiados y Pinamar está arriba de los 200 activos y 800 en total, cuando nosotros tenemos en total 170. Se ha notado el funcionamiento y la manera de encarar el COVID en los diferentes municipios y se ha notado también, de acuerdo a aquellos que nos gobiernan los municipios, una diferencia muy importante, ¿no? Mar del Plata está arriba de los 14.000 infectados, tiene más infectados que algunas provincias. Entonces, y esto nos perjudica a todos, porque perjudica la salud, la vida, pone en riesgo la vida y también la parte económica, porque al bajarlo de fase o bajar la fase, también se tienen que cerrar las actividades. Por eso yo entiendo que la cuestión referente a la temporada debe trabajarse de manera regional, porque el virus no conoce el límite de los municipios, el virus avanza. Y lamentablemente, si no tenemos el mismo criterio, podemos hasta perder la temporada, ¿no? Gustavo, hay algo que nos ha preguntado y quiero decir para cerrar la nota. No, mirá, yo creo que estamos bien, esperando realmente que se tome una definición para ver cuándo se habilita la actividad turística. Villa Gesell y varios municipios de la zona atlántica viven del turismo. Prepararnos en la etapa esta que se viene, que va a ser la responsabilidad individual. Nosotros no podemos darnos el lujo de perder una temporada, pero también tenemos que educar y prevenir a también al turista que nos viene a visitar para saber lo que puede hacer y lo que no puede hacer y cómo se debe manejar dentro del municipio para evitar cualquier tipo de contagio. Y en ese sentido se está haciendo un gran trabajo y estamos trabajando en conjunto con Nacian y Provincia. ¿Qué cosas te parecen bien y qué cosas te preocupan de la coalición que formamos como Frente de Todos? La verdad que hasta ahora se pudo haber cometido algunos errores o algunas cuestiones que por ahí no funcionan de todo bien, pero en general me parece interesante de Frente de Todos como se va trabajando, obviamente tenemos que consolidarlo y esto se hace a través de mucho esfuerzo sentarnos a dialogar dentro de nuestro espacio y ir resolviendo los problemas, porque el problema en definitiva no lo tenemos en el Frente de Todos sino lo tenemos, con cambiemos, ¿no? Con esta política que han aplicado los últimos cuatro años y las que quieren aplicar ahora, ¿no? La del terror, la de generar dudas, la de no trabajar, la de secularizar todo lo que puedan secularizar para no avanzar en los proyectos. Bueno, me parece que el problema no está en nuestro espacio sino en la oposición. A mí me parece que tenemos problemas de los dos lados. Hay cosas que nosotros también tenemos que ajustar en la interna. Opinión personal, no te meto a vos en el quilombo, pero opinión personal para cerrar también te lo tengo que decir porque si no, soy incoherente con lo que creo. Creo que hay cosas donde nosotros también tenemos que ajustar dentro de la coalición un concepto y poder llegar en un momento que obviamente es complejo y que políticamente va a ser bisagra en el mundo, no solo en Argentina, pero tenemos que mostrar un poco más de fuerza hacia la afuera. Me da la impresión. Gustavo, ¿te mando una hora? Sí, mira, nosotros acá... Sí, puede ser, pero nosotros tenemos que poner la mejor voluntad y las mejores intenciones para que nuestro espacio se mantenga y siga creciendo. Y en esto el compromiso para darle respuesta a nuestros ciudadanos, en este caso a los jeserinos y jeserinas. Y bueno, hay que entender que es un frente, que cada uno tiene sus ideologías o sus ideas, pero hay que entender también que los trapitos sucios se lavan adentro y después salir a trabajar fuertemente por nuestros principios y convicciones. Totalmente de acuerdo. Ahora cuando nosotros, yo soy periodista, veo algunas cosas, las tenemos que contar porque si no, sería... Si no las contamos nosotros, las terminan contando ellos. Entonces es preferible que las contemos nosotros para que por lo menos podamos dar nuestra versión, ¿no? Porque sabés también cómo es el tema de los medios hegemónicos. Sí, sí, cómo no lo voy a saber si nosotros lo sufrimos. Hemos sido objeto de fake news, de campañas de prensa que hace unos días, así que estamos al tanto de todo eso y sabemos cómo funciona. Sí, a eso me refería. Lo vi y por eso te di la oportunidad que lo respondiera si tenía ganas de contarlo porque me parecía interesante que contaras que te están esperando fuerte. Gustavo, te voy a dar un abrazo fuerte, te agradezco la nota. Gracias por estar ahí, de verdad. Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes. Y bueno, viste con esto que vos contabas de las operaciones. Bueno, hoy se aprobó el convenio que lo habíamos firmado con Habitat después de un par de sesiones frustradas. Y la verdad que esto es lo que vale la pena y por esto hacemos política, ¿no? Para cambiarle de realidad a nuestros habitantes. En este caso, poder construir y seguir avanzando en lotes con servicio para que cada jeselino, cada trabajador jeselino, pueda hacer realidad su sueño, vivir en una casa propia. Así que nos pone muy contentos. Pese a todas las operaciones que nos hicieron, vamos a seguir avanzando en ese sentido. Y lo importante es no bajar los brazos y seguir peleando. Te mando un abrazo fuerte, un placer conocerte y disculpa que te metiste en el fondo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.